Los teatros están llenos de magias, de fantasmas, de risas, de alegrías, de ilusiones. Desde el año 2007 el Teatro Mendoza se había quedado cerrado, sin la magia, sin sus duendes, sin sus fantasmas, sin la ilusión de los artistas y sin la risa y el llanto del público. Finalmente, ahora el Teatro Mendoza va a abrir sus puertas y llegó el gran día. Por eso hoy te contamos un poco su historia. Bueno, este teatro es de 1949. Lo compro una señora Natividad Fernández de Pose porque en ese entonces se estaban rematando estos terrenos. Y entonces ella siempre, como viene de familias españolas, como pasó con la Guerrero, por ejemplo, en España, en Buenos Aires, con el Cervantes, ella compró esto con la impronta de hacer un teatro. Bueno, acá ha pasado muchísimos artistas, Luis Sandrini, Muño, Lamerelo, ha pasado María Rosa Gallo, después de los últimos tiempos, China Zorrilla. Que hay una anécdota con China Zorrilla porque ella dijo que ella había hablado con el fantasma de este teatro. Ustedes saben que todos los teatros tienen fantasmas. Y en este teatro también ella habló con ese fantasma para que la dejara trabajar tranquila, que no le va a molestar, al contrario. Y va a decir unas dulces palabras para dedicárselas a él. Este teatro, después de su gran reforma, se convierte en uno de los que tiene más tecnología en la Argentina. Justamente de eso nos habla uno de los responsables de esta gran obra. Esta es mi butaca, ¿eh? Cuando quieran que empiece la función. Lo primero que se empezó a trabajar, como ustedes saben, fue los problemas estructurales que tenía el edificio. Entonces se hicieron trabajos de refuerzos estructurales. A partir de allí que pudimos recuperar el edificio como estructura en sí. Fue que empezamos a trabajar sobre un proyecto bastante ambicioso para recuperarlo completamente. Adaptando nuevamente algunas funciones a partir de la compra del terreno contiguo al edificio. Que eso nos permitió, entre otras cosas, armar un nuevo sistema contra incendios que no existía antes en el edificio. Depósitos, entrada externa de actores, estacionamiento. Básicamente se trabajó en refuncionalizarlo y ponerlo a nuevo con todas sus instalaciones sanitarias, eléctricas, de equipamiento. Estos son las butacas, las sillas, todo el equipamiento de iluminación, de sonido, que es completamente nuevo. Con la última tecnología. El equipo termomecánico también es nuevo. Entonces tenemos refrigeración y calefacción por aire. Que también nos permitió el terreno contiguo poder instalar todos estos equipos. Se hizo un arreglo completo de la cubierta de techo, de desagües pluviales. Y bueno, se refuncionalizaron los sanitarios, los camarines. Y pudimos ampliar también la capacidad de butacas. El monto total aproximado a la obra es de 65 millones de pesos. Cabe mencionar que acá tuvimos ayuda y el financiamiento del gobierno nacional. Junto con el municipal y el provincial. Entonces, bueno, realmente se pudo hacer una reforma como queríamos. Y bueno, y poder darle, sobre todo, vitalidad a la vía urbana de esta calle. Recuperar este edificio público. Para nosotros es muy importante para que la gente nuevamente pueda venir al centro. Y bueno, y tener actividades culturales en él. Y finalmente llegó el día. Después de años y años de trabajo, el rescate de este gran teatro mendocino llegó a su fin. Ahora queda solamente la inauguración del nuevo Teatro Mendoza. El teatro de todos los mendocinos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!